Hierve limón con manzanilla y los beneficios que tendrás te dejarán impresionada. La manzanilla es una planta que se utiliza como un relajante muscular, antiinflamatorio y remedio natural para paliar los problemas del sistema digestivo al ser antibacteriano. Se suele consumir en té para obtener sus beneficios. A su vez, el limón ayuda a limpiar el cuerpo, contiene propiedades antioxidantes, fortalece el sistema inmunológico y mantiene el pH del cuerpo en equilibrio. Si quieres saber más, continúa viendo este video y si te gusta cuidar tu salud de forma natural, dale like a este video, suscríbete al canal y presiona la campanita. La manzanilla es una planta medicinal, también conocida como camomila o romana, y es muy utilizada en el tratamiento de la ansiedad por su efecto calmante. Dime con cuál nombre conoces esta planta en tu país. La manzanilla se utiliza para ayudar a tratar irritaciones de la piel, resfriados, inflamaciones nasales, sinusitis, mala digestión, diarrea, insomnio, ansiedad, nerviosismo y dificultad para dormir. De hecho, el té de manzanilla es una excelente opción para tomar una copa antes de acostarse. Además de su sabor aromático y la ausencia de cafeína, tiene usos medicinales de larga data y se sabe que induce a la relajación. Las propiedades de la manzanilla incluyen su acción cicatrizante, estimulante, antibacteriana, antiinflamatoria, antiespasmódica y calmante. Y esta última sirve para combatir el insomnio, lo que puede ser un reductor muy eficaz del estrés y la ansiedad. La manzanilla también puede disminuir la hiperactividad, mejorar la sensación de indigestión, aliviar los calambres menstruales, ayudar en el tratamiento de heridas e inflamaciones y calmar y eliminar las impurezas de la piel. Antes de continuar, comparte este video con los demás. Te aseguro que tus amigos y familiares estarán muy contentos de recibir esta información. El té de manzanilla es la forma más común de utilizar esta planta y cuando se combina con limón, ofrece muchos otros beneficios. Y esto se debe a que el limón es una fruta rica en vitamina C y con propiedades desintoxicantes. Los beneficios de una infusión elaborada con esta fruta son muy diversos. Además de combatir la retención de líquidos, ayuda a eliminar toxinas y fortalece el sistema inmunológico. La fruta contiene propiedades antiinflamatorias activadas a través de la vitamina C y B5. Por lo tanto, cuando es ingerido por el cuerpo, el té de limón ayuda a liberar la retención de líquidos que puede ocurrir debido a procesos inflamatorios. La vitamina C presente en la fruta también tiene propiedades activas en el proceso de curación, ya que el nutriente ayuda en la regeneración de los tejidos. El limón contiene potasio, un mineral importante que ayuda a mejorar la contracción de los vasos sanguíneos, lo que mejora la circulación sanguínea. Como resultado, ayuda a regular a la presión arterial. Como el limón tiene propiedades similares a los ácidos del estómago, puede estimular al cuerpo en la producción de enzimas, lo que ayuda en el proceso de digestión. Ahora que ya sabes todo esto, pasemos a la receta. Ingredientes necesarios. Una taza de agua. Una cucharada de manzanilla. El jugo de limón. Miel. Preparación. Lo único que debes hacer es hervir el agua. Luego colocas las manzanillas. Después necesitas tapar y dejar en reposo alrededor de 10 a 15 minutos. El té de manzanilla con limón mejora los síntomas del resfriado. Algunas personas inhalan el vapor para tratar afecciones respiratorias como es el asma, bronquitis y resfriados. Finalmente, sirve y endulce a su gusto y disfruta de un delicioso té de manzanilla con limón que le ayudará a relajarse mientras aprovecha sus propiedades. Si te gustó esta información, dale like al video y dime a cuántas personas ayudarás compartiendo esta información con los demás. Si llegaste hasta aquí, te agradeceré que me des varios emojis de flores y limones en los comentarios para saber que viste el video completo y que recibiste toda la información. Ahora te dejo con las recomendaciones. Nos vemos en un nuevo capítulo amigos. Hasta luego. Que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!